Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que no piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación a sentir lugar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que no piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce contena Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero, un recuerdo más que pasajero Un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega Me quedo con lo poco fondo, cada vez que el tiempo vuela Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce contena Una dulce bendición Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y estoy perdida sola en medio de la ciudad Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Soy la que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol